Arriba en la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna hay querido, deja de estar, así te quiero. A ti te quiero niña, así te quiero, amores he tenido, deja de estar, amores tengo. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días. Buenos días. Estamos viendo salir del monte, o de una mata pequeña. Debajo de la peña de Santa Marina. Debajo de la peña de Santa Marina, zona de Avellano. Zona de Avellano. Bueno, vamos a presentarle. En principio él es Ignacio, es del pueblo de Silio, y posiblemente en Cantabria sí que es el último orquero. Orquero es la persona que se ha dedicado a trabajar, a construir orcas, en este caso orcas de madera. De Cantabria posiblemente sea el último, a lo mejor también es de España, pero bueno, ahí no vamos a entrar porque eso posiblemente no lo sabemos. Pero de Cantabria sí que es el último orquero. Pósalas ahí, pósalas ahí, Ignacio. Luego hablamos de ellas. Bueno, cuéntame, ¿qué es un orquero? ¿Cómo funciona el quehacer diario de un orquero? Un orquero es, lo primero es ir a cortarlas a monte. Ir a cortarlas, que en este caso suelen ser casi siempre de Avellano. De Avellano siempre, siempre. Las hay de Fresno, pero se hacen muy mal porque son muy duras. Son muy duras. Entonces se bajan de monte. Sí. Y ahora les llevamos, ahora el primer paso es llevarlas al portalejo. Que le llamo yo, el portalejo es la sacuarena donde se labra. Las labro allí y después de labrarlas allí, las dejo secar. Y después de dejarlas secar, un tiempo, aquellas días, las meto a una hurta. Bueno, pero Ignacio, como esos pasos que me estás contando, los vamos a grabar luego. No, cuéntame. Por eso te iba a decir yo. No, 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 cuéntame un orquero. A ver, aquí en Silios te dedicabas tú solamente, había más familias que se dedicaban a esto de construir las orcas. Sí, había, estaba mi abuelo, mi padre. Era un pueblo que se ha dedicado mucho a esto de la madera, los palillos, los coloños de palos, ¿no? Es el único pueblo que se hacía a orcas, no había por aquí más pueblo. Y las hacíais para el consumo vuestro y también para venderlas, ¿no? Para venderlas a Castilla para paja, para trilla de paja, que el otro día he visto yo unas allí que son de cuatro o cinco gajos, pero son ya fabricadas. Oye, Ignacio, que me imagino que no vale cualquier palo, aunque le veas que tiene una orcalla, tendrá que tener robustez en donde nacen las orcas, tendrá que tener algo, ¿no? O sea, no valen todos. Tú te metes en la mata y ¿qué es lo que miras lo primero? Yo lo que miro es el mango. ¿El mango? ¿Podemos soltarlas y coger una solamente y me la...? No, no, lo cortes. Claro. Vamos a que nos muestre una, que nos muestre una orca y que nos vaya diciendo qué es lo que hay que buscar para que sea una buena orca, para que sea resistente. Y qué pena que no vaya quedando gente ya de estos artesanos. Acércate con ella, a ver. Esta es una buena orca, ¿por qué? ¿Qué le ves tú a esta orca cuando vas al monte y te metes en una mata de avellano? No, mira hacia la cámara, date eso, así, así. Cuando te metes en una mata de avellano, ¿tú qué es lo que ves en esta? Aunque luego lleva muchísimo trabajo, que ya eso lo vamos a pasar a ver luego. Que tenga esta gordura, bueno, aunque las hay también delgadas. El mango que tenga este grosor. Este grosor o más, claro, siendo más fuerte, cuesta más porque hay que labrarla más. Vale, lleva luego a más trabajo, pero más fuerte. Más, y después los gajos estos, que no estemos juntos aquí, que tengan cuatro dedos aquí así, porque si estamos juntos, cierra arriba mucho. Oye, y esto es una pregunta mía. Aquí, donde nacen los dos gajos, diríamos, en la unión, en esta unión, que sea fuerte, que tenga aquí bastante consistencia la madera, porque es donde se hace la fuerza, ¿no? Aquí la que manda, aquí la que manda, porque esta, aunque tenga los gajos así, aquí tú ves, mira que tiene esta ranura, esta ranura. La que manda es esta, la macera, que la llamamos. O sea, esta parte, esta parte se llama la macera. La macera, esta es la que dirige la orca. Y dais donde sale toda la fuerza. Donde sale toda la fuerza, y es que es donde sale, porque si la harías tú así, si la harías así, pues quedaría, quedaría esto metido, los gajos estos, y quedaría metida la orca para atrás. La que dirige la orca es esta, la macera. Vale. Aunque los gajos estén para atrás, hay que volverlos para adelante. Bien, pero eso ya es otro paso que vamos a dar luego. En el monte ha sido, ha sido elegido ya una que tenga buena macera, que tenga, que no sean muy cerrados los gajos en su nacimiento. Y luego lo de las lunas, ¿se mira también que sea buena luna? Cuéntame. Bueno. ¿O cortas cualquier día, cuando te apetezca? Porque los orqueros, a ver, los orqueros... Sí, ponlo un poco por allá para que, así, que se te vea la cara. Los orqueros las cortaban, no las podían cortar a la luna menguante. Porque si la luna menguante llovía, no las podían cortar lloviendo. Tenía que ser, no hacían trabajo, tenían que cortarlas cuando calentaba el sol. Sí. Porque no cortaban dos o tres que corto yo. O sea, Ignacio, por lo que me estoy dando a entender es que importaba más que haría sol con todas las cortes que la luna. Que la luna. Yo para mí... O sea, la luna es importante, pero más importante que las cortes haciendo sol. Es el sol. Eso, cortándole sol aunque sea luna creciente. Yo para mí, yo según se le oía a mi padre, a mi padre, que valía más cortarlas calentando sol en otras lunas que luna menguante lloviendo. Ya, ya, ya. Y nada, pues, ¿cuántas orcas solíais? ¿Qué las vendíais todos los meses o una vez al año? ¿Cómo funcionaba el mercado? Se solían vender en Aguilar de Campó el día de San Pedro. O sea, las llevabais hasta Aguilar de Campó y el día de San Pedro, allí las exponíais y allí las vendíais. Y vendían. O venía un señor a comprarlas y las compraba y después él las vendía, eso, ¿cómo se llama? En Castilla. Sí. Oye, las últimas, porque ya no las vendes, ¿no? Ya en los tiempos que corren ahora no. No, no. Ya hay mucha maquinaria, esto ya ha desaparecido. Las últimas que tú tienes recuerdo que hayas vendido, ¿cuántos años hace de las últimas que te recuerdas? ¿Qué te recuerdas que vendiste para Castilla? Bueno, cuando tenía 12 años. Cuando tú tenías 12 años. 10 o 12 años vendía mi padre. Sí. ¿Y qué valor tenían entonces? ¿Te recuerdas en cuánto vendíais una horca de estas? Ya en eso ya no te puedo decir. Ni más o menos, aproximado tampoco. Qué sé yo, diría, a lo mejor la docena, la docena que se... Se hacía una docena, se amarraban juntas. Se amarraban con unos belortos, pues costaría a lo mejor, qué sé yo, no sé, a lo mejor una peseta o... Joder, peseta. Vale, bueno, pues una vez que... Hace años, hace ya, te hablo yo, hace 75 años. Ya. Que una vez ya que hemos visto que proceden de una mata de avellanos en el 90% de los casos, que también me has comentado que se pueden hacer de fresno, pero que es un poco más duro y más costoso para trabajarlo, ¿no es eso? Una vez que ya hemos visto esto, vamos a pasar al pueblo, que es donde en tu huerta tienes ahí los talleres, que hay una serie de labores que hacer, domarlas, ahumarlas, mojarlas, pero eso ya vamos a verlo allí. ¿Te parece bien? Paso a paso. Venga, pues nos vamos hacia el pueblo y vamos con el siguiente paso. Bueno, pues después de un largo recorrido, tenemos a Ignacio ya entrando en este bonito pueblo de Silió, acaba de pasar por un puente sobre el río Heresia y aquí le vemos ya dirigiéndose a este pequeño taller que tiene junto a su casa, con estas orcas ahora mismo en bruto, o sea, sin comenzar a elaborarlas. Bueno Tomás, estas las he perdido ahora del monte, ahora las voy a cortar a la medida. O sea, el proceso siguiente ahora es quitarle lo que sobra. Lo que sobra. Y más o menos, ¿qué medidas son Ignacio? La medida, pues... La medida esta. Ah, con el brazo se mide, ¿desde el codo al dedo? Al dedo. Ah, eso en el caso de los cajos, de los... De los bajos, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ya veo que les está dando una medida que... En aquellos años igual no había ni metro y las medidas eran corporales. Era... Desde el codo a la punta del dedo. A la cuarta. Del orquero. Bien, ya tenemos los gajos cortados a la medida. Ahora... Y ahora lo que vas a hacer es... Aproximadamente... La corto... Que me llegue a la barbilla. Estamos viendo que la otra medida del mango también es... A la barbilla. Desde el suelo a su barbilla. Aproximadamente. Y ya tenemos... La horca con las medidas que... Que va a ser terminada. Ahora queda la segunda fase. Sí. Que es trabajarla un poco, ¿no? Sí. Trabajar un poco, porque aquí está el andamio. Que ya no me hace falta. Y ahora llega la segunda fase. A donde puse yo la hecha. Aquí se utilizaba esta herramienta. ¿No se utilizaba la zona, Ignacio? No, para esto no. ¿El hacho? El hacho. Bueno, aquí siempre hay que buscar... La macera. La macera no hay que quitarle nada, porque si no, después se rompe. Que hemos dicho antes que la macera es... Donde se unen los dos gajos, como el mango. La ondientica. Y ahora ya comienzas a trabajarlo ahí. Lo que estás haciendo es adelgazar el mango. Sí, es elaborarle. Y guardarle un poco. Hemos visto como labraba el mango. Como está... Ha pasado a labrar los gajos. Queda mucho de trabajar en ella, Ignacio, o ya... Ya está. Ya está. Bueno, luego lleva muchísimo trabajo más, pero ahora... Proceso es el siguiente. Me comentabas que era meterlas en agua, ¿no? Ahora... Ahora estas... O hay que dejarlas secar. Ahora estas las dejo secar. Ah, que sequen, porque están cortadas de hoy y tienen que estar secando. Estas las dejo secar un tiempo, 10 días o 15 días, depende del tiempo, como seque. Eso es lo que hacía siempre el horquero. El horquero, exacto. Y mientras que no podíais trabajar en ellas, no teníais otra cosa que hacer, otro trabajillo. Pues había que hacer, entonces se hacían los palenques. Los palenques, pues ahora... Los palenques, el yugu. Bien, pues ahora me explicas qué son los palenques. Esa había que dejarla ahora en posadas, secar 20 días. Secar unos 15 días, 20 días. Muy bien. Sí. Bueno, aquí los horqueros, los viejos, siempre los veía yo descansar un rato y beber... Con lo general siempre se les solía beber agua ardiente. Aguardiente. ¿Y tú esa costumbre la has perdido o la sigues? No, yo la sigo. ¿La sigues? Yo la sigo. Cojo la botella, me he hecho un traguete, de vez en cuando... O sea, paras de vez en cuando y te echas un orujillo. Que en aquellos casos no había mucho dinero para que el orujo fuera bueno. No, en la copa... Y era... Lo llamaban Castilla, ¿no? O Aguardiente o Castilla. Orujo, orujo o Aguardiente. Aguardiente le llamaban entonces. ¿Y incluso se tomaba a veces mezclado con anisado? Pues no. ¿No? No, de eso los... Los paisanos lo bebían fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Ignacio no perdiendo ni tan siquiera un centímetro de las costumbres de los orujos. Déjame respirar un poco, que quema mucho esto. Oye, que quema mucho, oye, Tomás. Joder. Bueno, vamos a dejarle que sabore el orujo. Bueno, ahora, mientras que secan las orcas, para meterlas en el agua. Los orquedos, para no perder tiempo, hacían el armazón que se llama los palenques para armar las orcas. Sí. Los palenques es un armazón que vas llevando a la orca, los gajos, a una postura que tú quieres. Esa es la que domina la... La que las toma. Pues ya es que este es el palenque ya ha terminado. Que le veo que tiene como una especie de enganche en la parte de abajo. Eso es lo que luego irás armando con más palos, ¿no? Este son dos. Así, de esa largura, dos. Palenques dos. Este, que es un ejemplo, este que ya está quemado, que ya está usado. Estos dos que están usados. Les vemos a los dos, con una marca en la parte de abajo. Vale. Esos son los largos. Estos son los palenques. Vale. Y ahora te pones a construir uno de los más pequeños, ¿no? Ahora le paso a construir. Un ejemplo, que se llama el yugu. Vale. Luego ya, una vez que tengamos todos los armas, para que se vea el resultado final. Una vez el yugu. Bueno, pues ya tenemos el yugu prácticamente terminado. Terminado. ¿Qué más palos se necesitan para el armazón? Los dos largos, que me has dicho que son palenques, ¿no? Los palenques, sí. Ahora, así os va a hacer la ravera, que va detrás de la horca. Que es esta. Bueno, pues ahí vemos a Ignacio, trabajando sobre lo que se denomina la horca. La horca, ¿me has dicho no o la ravera? No, el armazón de la horca. El armazón de la horca. Sí, pero esta pieza, la que estás... Esta es la ravera. La ravera, la ravera. La ravera. Sí, esta es la pieza que hemos visto que terminaba la ravera. ¿Y esa cuál es? Estas son las pinas. ¿Las? Las pinas que lleva la horca. Las pinas que lleva la horca. Que son dos pinas. Esta ya está eso. ¿Esa está terminada o lleva mucho trabajo? Ya está terminada. De estas llevan dos. Estas. Dos pinas. Esta y esta que está cambiando. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Perfecto. Bueno, Tomás, mientras que las horcas se están secando y mojando en el río, pues hemos estado haciendo los palenques. Los palenques que son... Los palenques son estos. Sí. La ravera, que es esta. Sí. El yugo, que es este. Sí. Las pinas, que son estas. Y las cuñas, si hacen falta, son estas. Que es lo que vas a utilizar luego una vez que las saques del río. Que las saques del río. Oye, Ignacio. Que las metes en la armazón. Ignacio, como en el río también tienen que estar metidas en el agua, para luego poderlas domar bien, tienen que estar metidas ocho o nueve días, me dijiste, ¿no? Sí. Y el programa había que hacerle hoy. Tú, previamente, ya las has metido en el río. Ya las has metido hace siete o ocho días. Vale. Pues yo ahora lo que hago es acompañarte al río y vamos a sacarlas. ¿Te parece bien? Va bien. Ya las has metido hace ya siete o ocho días. Vale. Que es lo que tienen que estar. ¿No es eso? Exacto. Pues venga, vámonos para el río entonces. Bueno, pues ahí tenemos a Ignacio, saliendo de su taller, camino del río Heresia, que le tiene muy cerca, muy cerca de su casa, en busca de esas orcas que llevan mojando ocho días. Y aquí tenemos el río Heresia. Un río bastante truchero. Y ahí tenemos a Ignacio ya. Abajo en el río. Y ahí tenemos las orcas mojando. Qué pena que estos trabajos, estos trabajos artesanos, artesanos de verdad, se pierdan con el tiempo. Ahí nos comenta que ya están frescas. Ya lleva, ya lleva, ya lleva, 8 o 10 días, aquí, ya. Muy bien. 8 o 10 días, el que tenemos es una, con 3. Con 10 días. Con 3, en caso. Ah, por arriba, vale. Vale. Venga, arriba nos vemos. Vale. 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 Hay mucha cuesta aquí, para subir, ya. ¿Cuántos años? Que no lo hemos dicho. ¿Cuántos años tienes, Ignacio? 84, 85, no sé. Natí en el 33. Estás cortado en buena luna también, tú. Es lo lujo. Hay que tomar un pecado de lujo. Estas ahora las he subido del río. Ahora estas las meto al potro y ya empiezo a trabajarla. Que el potro, ese poste que tenemos ahí, que vamos, que cualquiera que entre, se piensa que es un potro, pero no es un potro normal y corriente. No, ya empiezo a trabajarla. No, ya empiezo a trabajarla. Con esa herramienta que se llama... La rasera. O sea, veíamos que antes de llevarlas al río, las trabajabas un poco con el hacha. Ahora que vienen del río, ya. Ahora es rasera. Con la rasera. Rasera. Quitarle un poco aquí, para que haya dos mil mejor, que no se rompa la... ¿Cuánto tiempo llevaba hacer una horca, Ignacio? Yo qué sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque lo haces a ratos. Lo hago a ratos. Igual hago una en el día, o cuatro o cinco, depende. O sea, que herramientas tampoco hacen falta muchas, ¿no? El hacho, la rasera. Dos raseras. ¿Dos? ¿Por qué dos? Porque para entrar aquí, pequeño aquí, la grande. Ah, vale, vale. Aquí, un ejemplo. Metes una rasera más pequeña. Esta no entraría aquí. Eso es, en el ángulo de... No puedes trabajar. Bien, bien. Bueno. Está la chica. Ahora pasaría... Ahora ya lo que estás haciendo en el potro es... Enterrazar un poco el mango. Y como está mojado, que acaba de salir del río, donde lo llevas ahora, luego se mantiene ahí. Se mantiene. O si no, antiguamente se calentaba. ¿Ese potro lo montaste tú ahí o tus antepasados? No, era de mi abuelo. Madre mía, los años que tendrá ya. Pues esta es la horca. Ahí estamos mirando cómo observa la horca. El mango que esté derecho, por si tiene alguna curva, volverla a meter al torno. Al torno, al potro. Ahora pasaría a meter el armazón. Que el armazón sería este. Vale. Ese es el que es interesante. Que me expliques detenidamente. A ver, las piezas, que son las que vimos que hacías antes. Ahora meto el yugo. Cierras un poco y que se quede enganchado el yugo ahí. El yugo. Ahora meto las pinas. Serían dos pinas, depende de las pinas también. Porque todas las pinas, cada boca lleva una pinas. Una pinas que es más gorda, más delgada. Ahora sería esto. Ahora meto los palenques. Que van posados sobre las pinas. Sobre las pinas. Y eso es lo que obliga a la horca a volver. A volver. Ahora subo, subo para arriba. Meto la ravera. La ravera. Las levanto más, más, más. Con cuidado. Sí. Que no se rompa. Si la levantan el bruto. Sí, pero es que al estar mojado la madera cede bien, ¿no? Sí, cede mejor. El bruto va a ir. Bueno, ahora la miro. Y aquel... Y ahora eso va amarrado, de alguna manera. O lleva algún palo más. No. Ahora, como este pino queda para allá, pues le meteríamos una cuña aquí, que entra mal. No entra, no entra muy bien, porque tiene mucha fuerza la... A tener fuerza la horca. Sí. Eso es para igualar los pinos, ¿no? Los gajos, que sean iguales. Los gajos. Vamos viendo cómo le mete ahí un pino y obliga al gajo a bajar un poco para que vaya en la misma dirección que el otro. Para que cierre un poco. Bueno, pues ya la tenemos metida en el armazón. Y esta sería esto. Ahora, a continuación... ¿Eso va amarrado, de alguna manera? Bueno, ahora, a continuación, sería... A ver... ¿Hacer el velorto? No. El velorto, aquí, es el velorto. Sí, el velorto. El velorto. Es el que llamo paisano. El velorto sería una quimba de estas que está... Que mira, que está... Eso... Dura. Sí. Y entonces haríamos una... Esa es una bala de avellano muy delgada, ¿no? Una bala de avellano. Que en el momento que la empiezas a dar vueltas, ya no se rompe. Que ya no se rompe ya. Así que ya amarríamos. Aquí, aquí en el pulvo, es el velorto. El velorto. Como la... El agujero, se le llamamos el joraco. Ajá. El joraco. Este es el velorto. Bueno, Tomás. Esta es como está el mango. Pide pa' un lado. O sea, que una vez que le has montado todo ese... Para igualarla un poco... El mango le ves que se va hacia un lado. Para un lado. Se va para la izquierda, donde estoy yo. Sí. Para la mano media izquierda. Entonces, le bajo... Haces palanca allí. Haces palanca aquí. Haces palanca allí. Bajo la horca de la macera. La horca va... Sí, y vas, claro, vas bajando el mango en la dirección que quieres. Onde quieras. Exacto. Y la horca es esta. Y ahora pasamos a la segunda fase. Esta. Esta sería la horca. Ahora ya estaría en buena dirección el mango, ¿no es eso? Sí, ahora te enseño otra. Esta ya la he llevado a su sitio. Le he metido el velorto. El mango que se iba hacia un lado. A un lado. Lo has corregido. Y ya está amarrada con el velorto. Esta es la forma esta. Y ahí vemos cómo está la horca haciéndole palanca todas las piezas que se me han olvidado los nombres, los palenques, los palenques, el yugo, la ravera y las espinas y el velorto. Y el velorto que es el que está ahora sujetando. Velorto, no velorto. Velorto. Ignacio, una vez que lo tenemos ahí. Ahora estas las llevamos, las voy a llevar al horno. Ah, ahora entran en un horno. Al fuego. Y eso, ¿para qué? Para que ya se quede en esa posición. Sí. O sea, la metes en el fuego, se ahuma, se calienta la madera y ya después puedes quitarle todo el armazón. Después le quito todo el armazón. Y ya no se va a su sitio, se queda ya así. No, se queda... Ah, qué curioso. Vale, gíramela, dale un poco la vuelta ahí que se la ve ahí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale. Ahora, o sea, una vez ya que la tienes así amarrada, directamente al horno. Ahora tengo que bajar al horno a la orilla del río. Muy bien. A la posada de la Jamaica. Vale, pues vamos al horno. Al horno, vale. Hemos armado una y como a lo mejor no ha salido bien la cosa... Pues es la parte más importante y la más difícil, claro. Para la que veas, vamos a intentar armar otra. A ver, ahí tenemos la horca, tenemos los gajos. Ahora metemos... Han metido un gajo en uno de los huecos. Y el otro metemos en el yugo. En el yugo. Esto cuesta un huevo, ¿eh? Vamos a ver. Ahí. Ya están. Obligaos a entrar en el yugo. Ahora metemos... La espina. Que van posadas sobre ahí. Que van encima de los gajos. Encima de los gajos. Y ahora van los palenques. Y a continuación metemos... Los palenques que son los más largos. No, los palenques suelen ser todos iguales. Bueno, pero de las piezas es la más larga. Ahora metemos... Espera, que coja la ravera. Metemos la ravera en los palenques. Que enganchan también ahí. Van posados... Haciendo presión sobre las espinas. Ahora subimos... Y metemos... La ravera. Y cuanto más subas el mango... Más adentro entra la ravera. Más adentro. Y es la que está ahora mismo... Obligando a los gajos... A tomar forma. A tomar forma curva. Forman los gajos. Eso es. Metemos otra ravera. Otra ravera por qué? Ravera. Porque esta es más baja. Ah. Tiene otro molde. Vale, vale. Para tener otro molde... Queda ahí. Bien. Bueno. Ahora como la horca. La miramos aquí. Este gajo... Pide un poco... Mira un poco a la derecha. Al sol. A ver si podemos meterle una cuña. Si podemos. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Esa pina que le va a obligar a ir... A la dirección correcta. Ahí estamos. Ahí tenemos ya los dos gajos. En la misma dirección. Igualado. A ver. Bueno. Ahora ve cómo está. Mira un poco. Para la derecha. Esta. Esta. Aquella miraba para la izquierda. Ahora esta mira. Esta mira para la derecha. Ahora es el momento en el que tú haces presión del mango hacia abajo y le corriges y le llevas para la otra mano. Para la izquierda. Sí, para la izquierda. La otra pedía para la derecha. Estamos viendo cómo hace palanca adelante en el potro. Se sienta sobre el mango. Presiona y le corrige llevándole un poco hacia la izquierda con la cuerda. Ahí lo amarra. Y una vez que lo ha amarrado y está corregido. Ya el siguiente paso es amarrar con el velortu. 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 Ya lo dije bien, ¿no? Bien. Sí. Ahí lo tenemos. Bueno. Estas ya están para meterlas. Para meterlas. Bueno. No. Para meterlas al horno ya. ¿No? Para meterlas. Las he sacado del río y las he armado. Pero como hay que dejarlas secar unos días. Claro, porque salen ahora del río y ahora no se puede meter al horno. No se puede meter al horno. Tengo unas secas y las vamos a meter al horno ahora. A ahumarlas. A ahumarlas. A ahumarlas con leña de alisa. Verde. Vale. Luego me explicas allí por qué tiene que ser de alisa, ¿vale? Vale. Pues venga, yo te sigo hasta el horno. Vale. Bueno, pues ahí tenemos a Ignacio. Con estas dos horcas metidas en esos artilugios en dirección al horno. Ahí tenemos el horno. Previamente lo ha estado atizando. Y nada, vamos a acercarnos a él para seguir paso a paso lo que va haciendo en ese horno. Bueno, pues aquí tenemos a Ignacio. A ver, Ignacio, ¿esa madera? Esta madera. ¿Tan roja, tan roja, tan roja, al quitarle la piel? Es de alisa. ¿Alisa? Alisa verde. ¿Y por qué tiene que ser de alisa? Porque alisa verde decía que esto, al quitarle eso se viene roja. Y las brasas vienen rojas. Decían que el humo salía rojo, decían los viejos. Pero pasamos en aquellos años. ¿Y da más humo que otra madera? Más calor. Bueno, el roble no vale por ser el humo más negro. Sí, sí, sí. Más negro. Bueno, ahora... Muy bien, ya lo has atizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a meter las horcas aún más. Las metemos en esta postura. Ahí. Estas ahí. ¿Qué las metes de dos en dos? De cuatro en cuatro. Ah, de cuatro en cuatro. Para que vean trabajando estas. Para que vean trabajando. Cuatro en cuatro. Porque así van ahumando las de abajo. Y las de arriba van corriendo, adelantando, corriendo fuego. Bueno, pues ya tenemos las cuatro metidas en el horno. Y ahora, la misión del horquero, que es atizar, que haya siempre leña. La misión del horquero es, ahora, que se conserve la brasa y en vez de cuando, cuando se sube mucha llama, echarle un poco de agua, para que no... Si a más que llama, lo que tiene que salir es humo. Humo y brasa. Mucha brasa. Sí. Mucha brasa colorada, ¿sabéis? ¿Cuánto tiempo tienen que estar las horcas ahí? Pues aquí tendrán que estar sobre tres o cuatro horas. Tres o cuatro horas, ahumándose. Cuatro horas, sí. Despacio, cuatro horas. ¿Tienes que cambiarlas de postura o no? No. Ahora de postura... Las tres o cuatro horas, en la misma postura. En la misma postura. Ahora las cambio. Bueno, cambia así. A ver, un ejemplo, esta. Te la saco. Sí. Y mira, ya está cogiendo un poco de forma. Ah, sí, sí. Un poco de forma. Ya está morena, mírala. Ya está morena, mira. Y solamente lleva cinco minutos. ¿Y ahora la pones de la otra postura? No. Ah, la vuelves, la vuelves a meter. La vuelvo a meter así. Vale, ya hay a esperar tres, cuatro, cinco horas. De tres a cuatro horas hay que tenerlas. Bueno, pues estuvimos arriba en tu taller tomándonos una cervecita y yo creo que ya han pasado las tres horas. Pues sí. Miramos a ver si están. Vamos a ver, mira, a ver. Sí, ya tienen buena vista. Tienen buena vista. Sí, ya están. Y esto, esto ahora, Ignacio, le quitamos todos esos palos y ya se quedan así. Esto se queda así. A esto ahora la subimos otra vez al taller y ya volvemos a trabajar allí. Madre mía el trabajo que llevan, ¿eh? Esta ya está, otra, está al trabajar. Esta está anumada. Perfecto. Este es mucho trabajo porque aquí trabajan mucho humo. Bueno, pues ya las tenemos ahumadas y ahora de vuelta al taller otra vez. Ahora, como están esas dos ahí metidas y esas no están, pues ahora, mientras que ahumen esas dos. Volvemos a meter otras dos. Es que volvemos a meter otras dos, otras dos, otras dos para que vayan ganando. Exactamente. Ay, o cinco, porque siempre ya va ganando, las de arriba van ganando el trabajo. Ay, van cogiendo eso. Y estas dos ya están... Y estas dos, ahora con estas dos ya marcho al taller arriba. A trabajarlas. A trabajarlas ahí arriba. Muy bien. Cargo con ellas. Bueno, pues aquí tenemos a Ignacio saliendo del horno. A seguir trabajando estas horcas. Aquí le tenemos ya en dirección al taller. Vamos a ver si calentamos por dentro también. Un poco de grujo. Un poco de... Para pasar el calor que has pasado en el horno. No, aquí normalmente le decían aguardiente. Aguardiente, pues un poco de aguardiente. Muy bien. Y de vuelta ya con estas horcas que tenemos ahí ya. Bueno, a punto de caramelo. Vamos a ver, ¿qué paso es el que hay que dar ahora? Bueno, ahora Tomás, lo primero que hacemos es quitar el velorto. A continuación, quitamos la ramera. La ramera. Y al quitar la ramera ya se han listado los palenques, las pinas, el yuco y todo. Se las armó. Se las armó. Y la forma tan bonita que ha cogido esa horca, esos palos que antes eran rectos totalmente. Ahí tenemos ya que forma tan bonita ha cogido. Ahí está. Esta está ya ahumada. Ahora quitamos, hacemos la con la siguiente y hacemos la misma. La ramera. Y al quitar la ramera. Salen las horcas y ya está. Ahí estira. Muy bien. ¿Y ahora qué trabajo es el que...? Ahora hay que rasearlas. Rasearlas. ¿Otra vez? Rasearlas otra vez. Ahora hay que... Pero Ignacio, al rasearlas no le quitas el ahumado, que le hace tan bonito. No, el ahumado, rasearlas, por aquí nunca hay que rasearlas. Esto ya está terminado. Sí. Hay que rasearlas. O sea, los gajos ya no. Sí, los gajos hay que rasearlos. Ahora los vas a ver cuando empiece a la ramera. Voy a quitar esto para que no me caiga. Vale, perfecto. Que estorba. Ahora empiezo a esta, a preparar esta. Ah, ¿vuelves a utilizar el ocho otra vez? Ah, sí, 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 sí. Sí, porque la rasera cuesta más. Come poco. Come poco. Arrasearla. Siempre, siempre, hay que respetar. Esto, el ahumado y la piel. Sí. La piel, si se quita la piel, ya no es orca. O sea, la piel de la parte de abajo hay que respetarla. Hay que respetarla, siempre. Si lo quitas, ¿qué pasa? Pues ya no es orca. Queda una orca fea. Hay que quitar solo de adelante. De aquí, del gajo. Esa tiene, va al revés. Hay que cogerlo a favor. A favor de la beta. A favor de la beta, exactamente. Sí. Vale, te caíces. Ahí estamos viendo como con la rasera está refinando. Refinando. Bueno, estas le van pidiendo forma. Ya le cogí en forma. Te ha gustado siempre trabajar a la madera, Ignacio, o lo hacías por obligación, porque había que ganar un duro. No, he estado trabajando por ahí, pero ahora es un juguete. Cuando era chaval, tenía por obligación. Bueno, esa ya estaba cogiendo forma. Ya la veo. Ahora vamos a rasearla un poco, a rasearla el mango. Que cambias de rasera, ahora coges la otra que es más grande. Cojo la grande ahora. Bueno, esta ahora ya se ha hecho lo bruto. Ahora van los finos. Y tan fino que casi apenas se le ve lo que sale. O sea que prefieres pasar la rasera muy fino, muy fino y no pasar lijas ni otras cosas. Vamos a ver cómo sale. ahí tenemos en este taller unas ruedas que se utilizaban en las rabonas las rabonas que eran con lo que se bajaba la madera de los montes Ignacio, yo veo como que hay diferentes tipos de orcas a lo mejor unas eran para Castilla para trabajar el trigo y otras eran para Cantabria veo que tienes ahí en la mano una con tres gajos y otra con dos gajos por lo general son de dos pero si vas y encuentras una de tres pues se corta una de tres o de cuatro pero de cuatro es muy difícil muy difícil aunque andes todo el monte de canales no encuentras una de cuatro o sea que lo más normal eran las de dos de dos de cuatro las hay y de siete en la guilada de Campó hay un señor un cura que tiene uno de siete en Santillana pero que vamos a ver pero la encontró así en el monte o están injertadas están injertadas son de Valencia injertadas ha hecho luego ahí agujeritos y ha metido los van metiendo injertos pero lo que tú tienes en la mano ese de tres la has encontrado en el monte no, esta es natural esta es fabricada natural esta es cortada salvaje oye Ignacio también he visto otra cosa he visto que tienes estas como esta que tienes aquí en esta mano lisa pero luego he visto otras que tienen un pino un pino metido te voy a poner uno te voy a poner uno aquí un pino vamos a ver si acertamos a poner el agujero Ignacio me comentabas que que las que tienen el pino se utilizaban más estas se utilizaban para aquí para los pajares para la hierba del pueblo de aquí del valle del valle de Sileo y las que estaban sin pino como esta pues se usaban eran para para el trigo de Castilla donde se vendían el trigo de Castilla oye y no le puedes poner el pino aún el pino pues si quieres le ponemos un pino intentamos ponerle el pino si, si ponle para que se vean las que se utilizaban aquí en Cantabria a ver intentamos poner el pino porque esta se usaba mucho para coger para los chavales y las chavalas para no pincharnos en los pajares si entonces lo primero que hay que hacer es hacerle un agujero en esa parte que se llamaba la macera la macera la macera ahora ya Tomás ya está hecho el agujero esa es en la parte que lleva el pino la macera la macera ahora vamos a hacer el pino para colocarlo vamos a hacer el pino ese pino va metido a presión no se le encola ni nada bueno se mete un poco cola si de eso a presión un poco cola mejor porque si para lo merma cuatro aproximadamente cuatro dedos cuatro dedos cerramos el pino que va a ir colocado en esta parte cuatro dedos aquí el pino ya está hecho ahora vamos a ya a meterle ahora le metemos le damos un poco con el hacha aquí tampoco el martillo hay cuatro o cinco martillos pues se usa mucho lacha y el martillo y el pino sería este la horca esta y esta ahora pues haría falta como está eso pues refinarla un poco con un poco liza y esta ya está para venta para venderla si hay que la pague bien para un mesón para el para el trigo para la trilla de de castillo de castilla y ya está que bonita muy bonita muy bonita si hay alguno que las pague bien a capricho que si no no las vendo no estas para adornar un mesón son muy bonitas exacto ya no se usarán para el trigo ni para la hierba pero para adornar para el trigo el otro día había una trilla en Burgos o en Palencia con los caballos o los burros y tenían horcas pero insertadas no de estas o sea no de una pieza no de exacto pues que bonito con la pina arriba la pina que se utilizaba aquí en Cantabria para la hierba para que la hierba no se viniera hacia atrás para que no se viniera para atrás ahora ya estas vamos allí que tengo más allí hechas allí ya debajo de un escudo que tengo en la casa o sea que para exposición y tienes ahí una exposición de horcas y vamos a hacer allí ya por si quieres el cierre del programa bueno pues ahí tenemos a Ignacio ya accediendo a la entrada de su vivienda en la cual quiere cerrar este reportaje pues aquí tenemos la fachada principal de su vivienda y sí que es bonita vamos a tomar unas imágenes de este escudo cuántos años tiene esta casa Ignacio 1668 bueno estas ya están para llevarla a Aguilá el día San Pedro así en estas condiciones estaban cuando las vendíais ¿no? sí así estaban para llevarla a Aguilá el Manojo de 12 Manojo de 12 de 12 y que no recuerdas qué pena que no recuerdes exactamente lo que valían sí me dije ¿cuánto guardarían entonces? a lo mejor una perrona vamos a coger unas imágenes que me parecen interesantes de de estas leyendas de estas leyendas que tienes aquí coge lo que quieras tú eres el amor siendo el señor bueno ahí tenemos esa leyenda tú eres el amor a la derecha del escudo aquí este bonito escudo que serán los apellidos de la familia me imagino no 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 este aquí tenemos otra leyenda este estuvo en la cárcel por eso dice testigo falso pero la he matado una tal pajarita una tal pajarita en Valladolid en Burgos en Burgos en el libro en el libro hay ah y por eso dice lo de testigos falsos liberanos liberanos sí déu sí sí porque estuvo de testigo falso el dueño de la casa no espera que no te he entendido luego me lo cuentas mejor le metieron la cárcel porque hubo testigo falso ah el testigo falso si no puede el señor don Diego de la Yafa qué bonito bueno pues nada llegó el final de este reportaje reportaje que me ha encantado hacerle que me ha ilusionado mucho ver trabajar a este artesano y artesano al que no me costaba nada nada de nada encontrarle siempre digo que ando por Cantabria buscando los pocos artesanos que quedan pero digo que en esta ocasión no me costó nada encontrarle porque fue él el que me llamó a mí yo no sé cómo se enteró me llamó te interesa grabar al último horquero de Cantabria cómo no me va a interesar y me ha parecido estupendo la labor que hace qué bonito la manera de trabajar la manera de domar de llevar esa madera a su sitio impresionante el resultado final ahí lo pueden ver posado sobre la fachada principal de su casa Ignacio una persona se jubila en un pueblo y siempre vuelve tú has trabajado me comentas en muchos sitios incluso has estado en Francia en tu vida laboral por muchos sitios pero te jubilas como digo en un pueblo como exilio y vuelves a tus raíces a lo que hacían tus abuelos tu padre porque ellos fueron horqueros mi padre fue horquero mi abuelo mi abuelo y yo de chico pues andaba con las hortas las llevábamos las hacía un un señor aquí que le llamaban Tisegundo en los pueblos siempre la gente mayor era el Ti siempre Ti no sé quién Tisegundo Tijuana Tisegundo y entonces mi padre ya cuando entró a trabajar a Quijano pues le ayudaba a hacerlas a terminar a raelas entonces nosotros las llevábamos de un lado a otro y así es y si algunos nos están viendo me están viendo que soy el francés de Temples el francés de Temples te llamaban el francés de Temples ha habido una época laboral de tu vida que has estado en Francia sí estuve en Francia estuve en Francia 10 años esto de las horcas sigues haciendo sigues haciendo de vez en cuando aparece alguien y te compra una para colgarla en algún sitio de adorno o la gente no tira de estas cosas hombre si viene alguno 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 que viene derecho y que tiene bolsillo pues eso pero si viene uno me dice no es que si hay alguna villano ahí las corto las corto ahí al lado que hay una villano no hay que andar mucho para cortarlas y buscarlas que sean buenas y buscarlas que sean buenas porque ahorca hay muchas pero da con ellas no se encuentran tan fácil no además no se encuentran muy fácil porque el monte se ha puesto salvaje al no cortar siempre se lo oigo a la gente que se dedicaba a los palillos cortaban y nacía y repoblaba rápidamente más palillos pero al no cortarle se hace viejo y no salen varas no salen varas porque donde cortas tú un avellano salen siete o diez pugas de pugas de avellano el avellano cuanto más se corta más se repobla mejores mejores pero bueno así es la cosa bueno pues decirles que Ignacio tiene otra faceta artística que es que pinta que hace cuadros a lo mejor otro día aparecemos por aquí porque sin haber estudiado pintura sin haber ido a ningún no lo sé que haga los cuadros que haga los cuadros que hace de que te viene esa afición esta afición me viene yo he estado cuando estaba en París he estado mucho paraba mucho donde están los grandes pintores en Montmartre Sacrecó donde tanto donde pasa el verdadero donde ha pasado Picacho y toda la gente los grandes pintores pasan por allí y claro y te gustaba observar me gustaba estar allí yo mataba mucho tiempo estar allí pues lo dicho a lo mejor a lo mejor otro día aparecemos y le pillamos nos vamos hasta el monte Canales sentados allí en el bosque y le pillamos pintando un cuadro pero bueno eso sería otro día que me parece que lo de hoy ha sido magnífico una labor que yo la desconocía si hace dos semanas me llegan a decir horquero pues no lo sé y al final hubiese dicho bueno pues un señor que hace las horcas de hierro que al final también eran horqueros pero en este caso más auténticas de madera no eran horcas eran son no son horcas esas se llaman garias si bueno en cada zona de Cantabria la pala guinchos el bieldo la garia bueno pues nada lo he dicho que esto ha sido todo para este reportaje de pueblos y tradiciones y nada que hasta la próxima Arriba la ermita al amanecer el día del santo allí te ve Arriba la ermita ya te contaré Amores te pido Amores tengo A ninguna querido deja de sal a ti a ti te quiero a ti te quiero niña a ti te quiero amor es el te rido de la besada amores tengo amores 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 amores